Ahí estuvo el tráiler de Casi Divas y aquí está con nosotros Isa López. Recuerden que Terra es el único portal en México que te lleva a ver a Madonna a Nueva York. Así que estén muy pendientes de nuestro portal y de nuestras promociones. Pero ahora sí, vamos a empezar. Vamos a entrar en tema, Isa. Casi Divas, platícanos cómo surge Casi Divas como proyecto, ¿Qué es Casi Divas como película? ¿A quién podemos ver? Casi Divas es...